La madrugada del domingo pasado, un sismo magnitud 8 azotó la región del Alto Amazonas en Perú. El terremoto se registró a las 2.40 a una profundidad de 141 kilómetros en la región del Alto Amazonas y fue percibido en varias regiones del país, así como en Ecuador, Colombia, Venezuela y Brasil. Este movimiento telúrico es uno de los más fuertes de los últimos 12 años, señaló el presidente peruano Martín Vizcarra, quien destacó la importancia de la prevención y la participación en simulacros. Según la actualización más reciente de la información proporcionada por el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, hay una persona fallecida, 11 heridas, 86 familias damnificadas y 74 afectadas, así como 48 viviendas dañadas y 55 más inhabitables, dos colegios y dos centros de salud colapsados. La agencia peruana de noticias reportó que el presidente Vizcarra se trasladó a la ciudad de Yurimaguas para realizar un recorrido y supervisar el reestablecimiento de los servicios básicos y un puente provisional para garantizar el tránsito de Yurimaguas a Tarapoto. Notimex